Gracias. 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 Categoría, reportaje, periodismo de investigación, trabajo, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto para Aristegui Noticias, Carmen Aristegui, periodista en radio y televisión y diarios nacionales, directora del sitio web Aristegui Noticias, caballero de la Orden de la Legión de Honor del Gobierno de Francia, Premio Nacional de Periodismo 2009, Gustavo Vález, diseñador en Aristegui Noticias, socio fundador de Leyer Studio, Rafael Cabrera, reportero, finalista del premio a excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa 2014, Irwin Huerta, periodista para MBS y actualmente escritor para Aristegui Noticias, Sebastián Barragán, trabajó en El Universal, 1TV y Milenio Estado de México, parte del equipo de investigaciones de Carmen Aristegui, Daniel Izárraga, reportero, finalista en 2014 en el premio a excelencia periodística de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Gracias. Me faltó mencionar a Daniel Izárraga, que no estaba aquí, pero que forma parte del equipo, aunque no esté aquí esta noche. Dice el programa que tenemos un minuto, yo dije, qué desconsiderados sabiendo que tenemos una abstinencia radiofónica involuntaria. Este premio es un premio muy importante para nosotros, es un premio para la tarea periodística, pero lo entendemos también como una señal muy fuerte, muy poderosa de este Consejo Ciudadano y de este jurado de colegas periodistas que nos han reconocido esta noche, como una señal, como un mensaje, 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 y una maquinación que nos ha sacado del aire precisamente a raíz de la investigación de la Casa Blanca y otras tareas periodísticas, entendemos o queremos entender que este premio reconoce nuestro trabajo, pero es un premio que dice no a la censura, es un premio que dice sí a la libertad de expresión. Abrazamos doblemente a quien ha hecho posible que esta noche este trabajo de investigación que ha costado lo que ha costado, que ha significado muchas cosas para nosotros como periodistas y como sociedad nos obligue a elevar nuestro nivel de exigencia como sociedad y como periodistas a aquellos que han decidido no explicar el mensaje, sino matar al mensajero. Por la paloma de Soriano, por el premio y por la libertad, gracias y buenas noches.